Nieto de un falangista, sobrino de un ácrata, melómano, nuestro invitado de hoy convirtió a Felipe González en un enano en los brazos de Victoria Prego. Sus propósitos antes de morir son destruir al PP y envejecer sin engordar. En otra vuelta de tuerca, Máximo Pradera. Máximo Pradera, bienvenido a otra vuelta de tuerca. ¿Qué tal? En este programa siempre empezamos por el principio. Vienes de una familia muy especial. Bueno, es una familia donde, digamos, los abuelos son fachas y los hijos salieron rojos. Es como mi abuelo materno, por ejemplo, tenía el carnet número 4 de Falange, fue cofundador de Falange, aportó unos versos incluso del cara al sol al himno de José Antonio. De Sánchez Mazas. De Sánchez Mazas, que se hacen muy famosos después por la novela de Soldados de Salamina de Javier Cercas. Exactamente. Javier Cercas. Que Gila hizo un chiste, ¿no? Como de... Bueno, no era un chiste, le fusilaron mal, porque le fusilaron y no murió. A Gila también, ¿eh? Claro, claro. A los dos. Mi abuelo, efectivamente, cuando lanzaron la primera descarga, lo típico terrible, ¿no? Desde un camión que baja la loneta y de repente aparece un fusil ametrallador y le dice si él estaba en una... Me parece que estaba en el cuarto por la derecha. Le dijo a los compañeros que tenía al lado si después de la primera descarga, de la primera pasada, salimos pitando, como tienen que reposicionar el cañón, igual nos salvamos. Y se salvó el tío. Y luego tuve... Tengo un bisabuelo también terrible. Lo que pasa es que Rafael Sánchez de Mazas es una persona muy inteligente. Tengo otro antepasado que es... El Carlista. Sí, el Carlista, que fue, además, miembro del tribunal... Se llamaba entonces el tribunal de garantías, el tribunal constitucional de entonces. Además, luego estuvo en la seda y protagonizó el enfrentamiento final entre izquierdas y derechas, que ese era muy tonto. Y para ilustrarte lo tonto que era, te voy a contar una breve anécdota. Él vivía en San Sebastián. Entonces, cada vez que se reunía el tribunal de garantías, cogía el tren a Madrid, que entonces se tardaba, no sé, día y medio. No sé, era terrible lo de los trenes entonces. Y le iban a despedir a la estación de San Sebastián los acólitos. Entonces, acababa de venir Einstein a la residencia de estudiantes, porque aquí, en los años previos de la guerra, esto era un nido de lumbreras. O sea, la época de la institución libre de enseñanza, hay que reivindicar esa España, ¿no? Y Einstein vino a dar una conferencia a la residencia de estudiantes. Y entonces los acólitos estaban, toda España, hablando de que venía Einstein y tal, y le preguntaron, dice, don Víctor, el acodado ya, el tren formado, ¿no? Ya el vapor saliendo de la locomotora a punto de partir hacia Madrid. Y ya dice, don Víctor, el tipo acodado en la ventanilla del tren. Y Einstein dice, ya hablaremos muguruza, pero nada, ¿eh? Nada. Agua de borranjas, ¿sabes? Ese era mi bisabuelo. Lo fusilaron y al hijo, que no había hecho nada, a Francisco Javier Pladera, igual que mi padre, lo fusilaron al día siguiente o a los dos días, por ser hijo de quien era, porque era un oscuro funcionario del ayuntamiento de San Sebastián y no había hecho nada. Y, en cambio, luego, tanto la familia paterna como la materna, pues salieron bastante ranas, ¿no? Salió Chicho Sánchez Ferlosio, que hizo muchísimas canciones antifranquistas. Y que te enseñó a tocar la guitarra. Eso me da una envidia enorme. Me enseñó a tocar la guitarra. Bueno, él no la tocaba muy bien, ¿eh? Lo que era un gran cantante. La guitarra, digamos, la tenía, como era muy tímido, se protegía con ella, pero la tocaba especialmente mal y casi siempre desafinada. Y luego, bueno, Chicho Sánchez Ferlosio compuso algunas de las canciones más memorables de los 60 contra Franco, como Los dos gallos o la canción de Grimao, canciones que cruzaron el charco por un disco que se hizo de Estrangis. Unos suecos vinieron a Madrid y grabaron en el baño, en el cuarto de acústica de la casa donde vivía Chicho, un disco pirata, ¿sabes? Y entonces lo imprimieron en Suecia y ese disco cruzó el charco. Lo escuchó mucha gente allí, creo que entre ellos Joan Bae, desde luego Soledad Bravo, Los Olimareños. Y durante muchísimos años se pensó que esas canciones, sobre todo Los dos gallos, que eran populares. Total, total, yo de hecho, pero durante muchísimos años hay una canción que se llama Te mil y no te veo, si las cosas no fueran tan enojosas y quedara más tiempo, pues esta mi padre aprendió a tocarla en la cárcel sin saber de quién era. Si las cosas no fueran, esa canción ha impactado a mucha gente. Fernando Trueba, que hizo la película sobre Chicho, creo que en el 82, Mientras el cuerpo aguante, dice en la carátula del DVD que él se interesa por primera vez por Chicho porque escucha, no sé si en boca de otro, esa canción, que en realidad es una canción de amor. Es una belleza de canción. Además, yo conozco la intrahistoria porque yo tenía mucha relación con Chicho y conozco qué amante tenía, qué mujer tenía entonces y por qué lo hizo. Pero es una canción que ha impactado a mucha gente, efectivamente. Y Grimao, al cual le dedicó la balada de Julián Grimao, el día que lo arrestaron salía de casa de Chicho. Y era muy, a diferencia de Jorge Semprún, que era muy arrogante y muy arriesgado, pero sabiendo lo que hacía. Bueno, esto lo cuenta el propio... Ahora te preguntaré por eso, porque tu padre era amigo de Jorge Semprún y Jorge Semprún habla fatal de Grimao en la autobiografía de Federico Sánchez. Sí. Bueno, todo lo que no fuera él mismo a Jorge Semprún. Yo creo que le importaba más bien poco, ¿no? Porque la capacidad de embellecerse a costa de enfedecer a los demás, yo creo que no ha tenido rival Jorge Semprún, pero en fin, aparte de eso era un tipo muy listo. Pero Julián Grimao era muy descuidado con la seguridad y entonces en la gran vía lo trincaron. Claro. Eso es lo que decía, cuenta Jorge Semprún en la autobiografía de Federico Sánchez, que en eso da la impresión de que tiene razón, que cuenta, digamos, la diferencia de los funcionarios del partido que vienen de la guerra civil y los que vienen de la pura clandestinidad. Entonces, él, que sólo ha conocido como activista político la clandestinidad, el campo de concentración nazi, le llama la atención, digamos, la temeridad de Grimao, que era un tipo conocido porque había sido policía en Barcelona, odiadísimo por la policía franquista, cómo se movía por Madrid. Digamos, anticipando un poco, pues esto que cuentas, de que le detienen porque no cumplía las normas de clandestinidad como había que cumplirlas. Exacto. Era... Que es una variante respecto a Semprún, porque Semprún también se arriesgaba mucho, pero sabiendo lo que hacía, y este era un poco un viva la Virgen, ¿no? Fue tristísimo, desde luego, el arresto y la tortura y ejecución de Grimao. Total. Una afición que, por lo visto, a ver si en esto no me equivoco, tienes desde muy pequeño, y que habría llegado hasta ahora, es la música. Sí. Eras muy melómano, fuiste al conservatorio, te entusiasmaba la música clásica, aunque tú dices que eso de la música clásica no existe. Existe la música buena y la música mala, y llamamos música clásica música buena que se hizo hace mucho tiempo. Sí, mi madre tuvo la feliz idea de... Primero me puso un profesor de guitarra convencional, y luego, oyó hablar de un músico muy pirado, pero muy divertido y muy talentoso, que se llamaba Gregorio Paniagua, que en los años, a principios de los 70, dirigía un grupo que había actuado hasta en Nueva York, en el Metropolitan Museum. Es decir, un grupo internacionalmente muy reconocido de música antigua y renacentista. El tipo tenía las clases como un ganapán, un ganapán de oro, porque la verdad es que cobraba muchísimo por las clases, pero en fin, para completar su sueldo como músico, daba clases particulares. Y a mí me estuvo dando, y me enseñó a leer música, y entonces toda mi afición a la música clásica viene de este músico, que realmente, aunque estaba muy zumbado, era muy muy talentoso, y me enseñó, la primera vez que yo escuché la consagración de la primavera, me lo puso él, me descubrió la polifonía renacentista, y luego me enseñó a tocar instrumentos antiguos, me enseñó la primera zanfona o zanfonya que yo he visto en mi vida, que es el instrumento medieval de cuerda frotada de la rueda, o la viola de la gamba, que es un competidor que tuvo el chelo durante años, que es un instrumento muy curioso, para el profano parece el chelo, pero en realidad es muy distinto, para el parecer el arco del chelo se coge así, para hacer fuerza contra las cuerdas, la gamba se coge así, la viola de la gamba, lo que toca Jordi Sabal, y luego en el chelo es el arco siempre el que va buscando las cuerdas, lo que hace Rostropovich, y la gamba es el instrumento que se mueve, y el arco permanece casi inmóvil. Como el violonchelo tiene una sonoridad mucho más potente, de la misma forma que el piano le acabó ganando al clave, el chelo acabó poniéndose sobre la viola de la gamba, pero es un instrumento de sonoridad muy bonito. Otra de tus pasiones es la radio, y he estado mirando cosas... Pasiones y profesiones, eso es más que una pasión. Cuando empiezas en Radio El País, y allí se hacen algunas de las cosas más satíricas que se han hecho en este país. Se va mucho al puente, que hacía un programa despertador muy divertido que se llamaba Madrid me mata en los 80, no me acuerdo si fue en el 84... Se va porque había ganado suficiente dinero para montar una obra de teatro que tenía hace tiempo escrita que se llamaba La Reina del Nilo, que luego además le fue fatal, pero en fin, era su sueño, era un montaje costoso y se fue a montarla. Y dejó las mañanas de Radio El País en bolas. Y entonces el director de entonces, que era José María Babiano, me dijo ¿Quieres hacerte cargo de la revista de prensa? Claro, Madrid me mata era un programa muy aclamado, ya muy reconocido, y era como cuando le ofrecieron a Javier del Pino suceder a Gabilondo. Se ha acomplejado bastante. Y yo dije que sí, porque tampoco tenía gran cosa que hacer. Y fíjate, por mi tipo de humor, que a veces es muy de colegio mayor... ¿Qué quiere decir humor de colegio mayor? Humor un poco ganso, un poco... Que no puedes decir, qué refinado ha estado ahí pradera, ¿sabes? Me gustan todos los tipos de humor, pero en fin, tiende a decirse que el mío es un poco de cansada. Entonces pensé que solo nos iban a escuchar estudiantes de colegio mayor y tal. Y lo que pasó es que formé una personalidad compleja con el otro creador de lo que yo te diga, que era Carlos Lopez Tapia, y juntos generábamos un tipo de humor mucho más interesante que el que hubiéramos... O sea, la suma de las partes daba un todo más interesante. Y nos empezaron a escuchar ministros, ¿sabes? Sí, que se escuchaba en la Moncloa aquello, porque hacéis sátira política. Exacto. Se empezó a convertir en el programa de referencia y para mí fue pasmoso, pero lo atribuyo a que la química entre Carlos Lopez Tapia y yo generó una criatura que yo no había... Como un experimento químico que sale bien. Esa es la época, que te quiero preguntar por eso, de la hegemonía absoluta en términos culturales y políticos del diario El País y todo lo que significa El País. Ahí está tu padre, como una de las figuras intelectuales fundamentales de ese periódico, y es una época en la que es inevitable el contraste con la actualidad. Digamos, de un periódico que básicamente se defiende y que muerde de manera muy torpe ahora, y lo que era en los años 80, el periódico que estaba vinculado al partido en el poder y que además era el que establecía las condiciones de posibilidad de cualquier debate, de cualquier diálogo. Era el periódico que se compraba en cualquier casa progresista en un sentido amplísimo, donde escribían los intelectuales más importantes. ¿Qué recuerdas de ese ambiente de El País lo era todo en los años 80? Pues, dices, bien, era un periódico... Salió bien porque había mucho talento. Empezando por el propio Cebrián, que como director de periódico era un gran organizador de redacciones. Es decir, sabía mover a la gente, sabía fichar a la gente, sabía reconocer el talento ajeno. Cuando le dieron ya la patada para arriba o se la dio él mismo, pues se produjo el principio ese de Peter o de Murphy, no sé de cuál de los dos es, que es que eres arrastrado a tu máximo nivel de incompetencia. Como director de periódico era muy bueno. Mi padre, que probablemente tenía el fondo de armario político más completo de todos, pues iba diciendo, vamos por aquí, vamos por allá, vamos por aquí, vamos por allá, y los periodistas que había, insisto, movidos muy bien por Cebrián, desde Carlos Llarnos hasta Yoldi, sacaban exclusivas casi a diario, pero hostias al poder del tamaño de panes, sabes, como Chuck Norris. Yo, además, es que me acuerdo perfectamente porque yo era el encargado, desde las ondas de Radio El País, de contarles a los madrugadores de que iba a la prensa, y abría siempre con el país, y recuerdo que eran unas exclusivas y una forma de hacer información que nos dejaban a todos con la boca abierta. Se decía aquello de que las conferencias de prensa no empezaban hasta que no llegaba el país, que uno no sabía lo que tenía que pensar, eso por mi padre, hasta que el país no se pronunciaba. Y tenía una cosa, eso que dijo Aranguren de que se convirtió en el intelectual colectivo, yo creo que una de las características esenciales de un intelectual, no solamente es el poder de crítica, que implica ser independiente, es decir, abrazar el principio aristotélico de amicus platos et magis amica veritas, hay veces que te tienes que distanciar de los amigos, y decir las cosas que pueden molestar al amigo porque la verdad es más importante decirla. No solamente es decir la verdad, sino decirla en un momento en que es arriesgado decirla, y eso el país lo tenía siempre. Es decir, el oportunista puede decir una verdad de perogrullo, pero lo dice cuando ya es seguro. Yo me acuerdo, te voy a poner un ejemplo que viví en mis propias carnes, cuando el caso de Ibar, como Rubalcaba, que era el primero que tenía que haber protestado ante la indecencia de este magistrado, se estuvo reservando hasta el último minuto, y hasta que no vio, evitó pronunciarse sobre las inmoralidades de Ibar y sus chanchullos, de Carlos Ibar, presidente del Supremo y del Consejo del Poder Judicial, y ya cuando vio que era evidente que se tenía que ir, ya dijo algo en contra. Pero el oportunista normalmente, aunque diga la verdad, la dice en un momento en que ya es seguro decirlo. El país tenía esa virtud en los 80 y finales de los 70, que se arriesgaba. El ejemplo máximo de esa capacidad de arriesgo fue el país con la Constitución. El día del 23F, fue el primer periódico que salió, y además yo sé la intrahistoria, porque al estar tan cercano a mi padre, lejos de lo que yo pensaba, el que más tiró de la portada hacia atrás para esperar, decir la verdad, cuando era seguro, fue Polanco. Como empresario, él quería ver por dónde iban los tiros antes de mojarse. Mi padre, por supuesto, dijo que había que salir cuanto antes, y Cederián estuvo de acuerdo con mi padre, y fue fundamental en la distribución del periódico, en hablar con los cosqueros, con las furgonetas, para que el país estuviera disponible. Claro, era el 81, no pensaba que repartirla de otra forma. Por eso te digo que fue un muy buen director de periódico. Qué lástima que el lado oscuro... Bueno, él mismo se ha retratado con el casco de Darth Vader. Esa fue genial. La habilidad de Cederián para representar el personaje que algunos hemos escrito es como si le gustara. Le hacemos un traje y se lo pone encantado. Pero hay una imagen que tengo en mi infancia, y al preparar la entrevista es como, hostia, fue él, que es la imagen de Javier Burruchaga, vestido de Victoria Prego, entrevistando a un Felipe González, que es un enano, que era un actor francés, y que era una manera de cachondearse de las entrevistas felpudo que hacía Victoria Prego a Felipe González. Eso yo creo que es una cosa... Es verdad que es inevitable eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Esto es mentira. Es mentira casi siempre. Pero, hostia, eso fue muy fuerte en España. Eso se piensa sobre todo cuando está deprimido, ¿no? Claro. ¿Cómo se os ocurrió? Y aparte decir eso, porque Victoria Prego hoy es, digamos, una caricatura de sí misma, pero en los años 80 Victoria Prego era quien te contaba la verdad. Como si algo lo cuenta Victoria Prego, Victoria Prego es la verdad oficial, es la voz de los que mandan y se la traduce a la gente para que la gente la entienda. Yo recuerdo en mi adolescencia los documentales estos de la transición de Victoria Prego, que era todo mentira desde el principio hasta el final, pero era Victoria Prego. Cualquiera decía que eso no era cierto. ¿Y cómo os cachondeáis de ella? Sacando aquello con Javier Gurruchaga, abrazando al enano, es tremendo. Bueno, eso fue... Digamos que Victoria Prego ha tenido una trayectoria irregular en la época a la que mencionas tú, que eran los finales de los 80, ¿no? Realmente las entrevistas que hacía con Felipe González eran, bien dices, de felpudo mediático, ¿no? Ahí digamos que su credibilidad estaba por los suelos, incluso me acuerdo de un artículo del propio Cebrián que puedes encontrar en internet donde la ponían pingando. O sea, no solamente éramos los, digamos, los satíricos los que nos metíamos con ella, también desde medios oficialmente más serios y tal, la criticaban mucho, como diciendo, bueno, un poco de distancia que corre un poco el aire, ¿sabes? Claro. Que esto es escandaloso. Luego repuntó en credibilidad con la serie de la transición, que yo no sé la cantidad de mentiras que hay, pero en fin, como documento se ve bien y ahora se ha vuelto a hundir con su actitud desde la Asociación de la Prensa, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que llega un momento en que ya te crees tu papel de papisa y te tienen que creer no porque aportes pruebas o porque hayas hablado con fuentes, sino porque eres tú. Y entonces me acuerdo que hace poco Viteria Abreu dijo, no, no, con el conflicto que tuvo con vosotros, ¿no? Dijo, no, no, es que yo lo que aporto no es mi fuente sino mi nombre, pongo en juego mi nombre, ¿no? Y, vale, sí, ¿sabes qué? Si no tienes una fuente concreta, pues no eres nadie. Hay otro programa, o sea, yo no puedo evitar sentir los 80 como mi patria, en el sentido este de Rilke, de la patria de uno de su infancia, porque es una manera... ¿Tú de qué año? Yo soy del 78, entonces toda mi infancia... ¿Naciste en el 78? Nací en el 78, un poquito antes de la Constitución. O sea, ya había salido el país. Ya había país, ya había de todo, yo nací en... Estaban las calles puestas, estaba todo. Totalmente. Y los 80 se convierten en un espacio sentimental que puedes revisitar porque contrastan los recuerdos infantiles con la capacidad de interpretación que tienes después. El peor programa de la semana. Wyoming, un Wyoming jovencísimo, y allí estás tú, haciendo guiones. Dice la leyenda que fue un guión tuyo por el que echaron a Wyoming de allí. No, no lo dices. Y ahí está, David. Dice la leyenda que es de Wyoming y lo digo yo. Es así, ¿no? Y si te fijas... Yo siempre digo que... Es un rasgo heredado de mi madre, ¿no? Yo me caí de pequeño, como Vélix, se cayó en la marmita de la fuerza, yo me caí en la marmita de tocar los cojones. Y los toco aunque no quiera. Ya cuando quiero soy la hostia, ¿no? Incluso cuando digo voy a tener tacto con este y tal... Siempre sale algo muy impertinente, ¿sabes? No me... Y es culpa de... Yo creo que están los genes. En Guruchaga, digamos, la asociación... Porque Guruchaga tenía claro que ese enano se parecía a Felipe González, pero no tenía claro cómo articular el sketch, ¿no? Y el que le dio la clave y al final escribió el sketch de que estaba... Era... Se había enanecido porque estaba desgastado por el poder, fui yo, ¿sabes? Digamos que yo le di forma a su... A su genialidad de saber ver a ese enano. Y recuerdo que en el primer programa de la semana yo estaba... Escribía sketch, pero también... Guayomín era bastante inseguro con las entrevistas. O tenía... Como no había hecho muchas... Y yo había hecho miles en lo que yo te diga, directamente, ¿no? Y entonces él cuando yo iba se sentía más apoyado. Y vino... Estaba invitado Kim Monzo y acababa de ser el escándalo en TV3 en que en otra sección habían parodiado de forma un poco grosera a la infanta Elena, en este caso. Efectivamente. Algún juego de palabras con el jinete y tal. Una cosa que era un poco... Humor de colegio mayor. Y... La verdad es que Kim Monzo no había estado en ese nivel. Había estado más elegante. Pero desde la dirección de Televisión Española... Me parece que estaba Ramón Colón. Tenían miedo de causar un conflicto con la Casa Real que entonces era intocable. No es como ahora, ¿sabes? Que el jueves saco una portada y... Y otra, y otra, y otra. Y hacemos todos chistes sobre la Casa Real. Entonces era algo intocable. Y vetaron directo... Ah, no. Entonces dijeron, bueno, cuidado con Kim Monzo. Entonces yo metí una pregunta relativa al escándalo de TV3. Y con esa pregunta ya empezaron a desconfiar. Y dijeron, no, no. Ya desde el momento en que habéis metido esta pregunta quiere decir que estáis dispuestos a montar Gresca, a montar Polémica y no nos interesa. Fuera la entrevista. De esto se habla poco ahora. O sea, de que en esa época había censuras y matices. O sea, lo que le hacen a Javier Trae con Cuervo Ingenuo. Lo que ocurre en este caso es como... No solamente es que no se puede hablar. Es que te echan si se te ocurre hablar. No es que después en edición... Bueno, pues vamos a quitar esta pregunta que ha sido... No, no, no. O sea, es que te cortaban la cabeza. Pasa una cosa. Mira, yo tengo comprobado con la censura que cuanto más poderoso es el personaje al que criticas, más sensibles a la crítica. Bueno, el ejemplo mayor es el dictador Trujillo, que le hizo... Vargas Llosa, la novela esta de... La fiesta del Chivo. La fiesta del Chivo. Que luego sale también en la de Vázquez Montalbán, en Galíndez. Sí. Bueno, pues el vasco Galíndez había estado al servicio de Trujillo. Y cuando se distanciaron y él se fue a Nueva York... Escribió. La tesis iba sobre Trujillo, insinuaba o contaba directamente que el hijo no era suyo, que él era impotente, como en la fiesta del Chivo me parece que le sale eso, la impotencia de Trujillo. Bueno, pues un tipo que es un dictador, sabes, que piensas que eso es un insecto, que no hay que hacerle caso, el tío monta un operativo del secuestro de Galíndez y tal, y te digo que cuanto más poderoso es el tipo y se le supone más capacidad de defenderse y de pasar un poco de las críticas o de asumir que las críticas van en el cargo, al contrario, más picajoso es y más resentido se vuelve. Tened mucho cuidado con... Pero bueno, a cambio tenemos en la inmensa satisfacción que la palabra sigue siendo un arma cargada de dinamita, ¿sabes? Es decir, que con una frase tú le puedes amargar la existencia a un poderoso. Pero absolutamente. Eso es cojonudo. Absolutamente, y desde que existen además las redes sociales, le puedes amargar la existencia todos los días y muchas veces en el mismo día. Te quiero preguntar por lo más plus, que yo creo que es, si te paran por la calle, yo creo que es por lo más plus. O sea, que fue, marcó un antes y un después. Mípico de popularidad. Claro, y con Swartz allí los dos, estuvimos haciendo el gamberro mucho. ¿Cuál era la idea? O sea, es como... ¿Qué es lo que significa lo más plus en la historia de la televisión? Bueno, lo más plus se monta, lo monta Cebrián, ese era el juguete de Cebrián, porque digamos que había que promocionar los contenidos de la cadena. Igual que ahora Wyoming se despide siempre en el intermedio diciendo que no se pierda la película... Pues esto era un juguete a lo bestia, una gigantesca promo de, digamos, de los contenidos culturales que vendía todo el grupo. No solamente el canal, sino el país también. Y se montó como un clónico, o como un clon de un espacio que había en Canal Plus Francia que se llamaba Nile Paragère, que quiere decir como en ninguna otra parte. Entonces había un viejo que se parecía bastante a Fernando Svart, no era diplomático, pero de carácter así un poco con aplomo y tal. Y luego había un joven impertinente que se llamaba Antoine de Caen y hacían la gracia de que el impertinente aparecía más trajeado y con corbata, y el abuelete aparecía así un poco como tú, descamisado siempre y más informal. Y era un programa que imitamos directamente y adaptamos. Yo aporté mis conocimientos en la entrevista, que eran, como te he dicho antes, muy amplios de la época de la radio. Y ligó la mayonesa con Svart, porque conmigo trabajar es o muy fácil o imposible. Y después de algunos roces que tuvimos, Svart se quedó con una balsa, vio que la cadena me apoyaba, y la verdad es que trabajamos durante seis años, todos saliendo todos los días. Señores directores de la revista Claves, en su número 100 y décimo aniversario, sean bienvenidos. Vamos a hacer las presentaciones, ¿no? Sí. Fernando, Pradera. Pradera, Fernando. Fernando, Fernando. Pradera, Pradera. Mucho gusto. Papá. Papá. Es la casa de la pradera. ¿Cómo es posible que una revista como Claves, que se define como revista de razón práctica sobre política, ética y cultura, venda hasta 10.000 ejemplares al mes? ¿Eso te parece poco? No, me parece muchísimo. Muchísimo. ¿Cuánto vendré pronto? Es que la gente está apasionada por la razón práctica. Es decir, la mayoría de la gente quiere saber cosas de ética, de política y no sé qué. Lo que pasa es que no se atreve a preguntar. Y a nosotros nos preguntan. La razón práctica se aplica a todos los ámbitos de la vida cotidiana, ¿no? Y el ámbito de la vida cotidiana puede ser cosas tan siniestras como la eutanasia activa o pasiva, o puede ser la insumisión, la objeción de conciencia, el servicio militar obligatorio, la persecución de los homosexuales, la tolerancia, la democracia, los medios de comunicación. Lajimos a Salman Rushdie cuando estaba escondido. Total, con los versos satánicos el rollo, sí, sí, sí. Lajimos a gente increíble, músicos de música clásica también de un nivel impresionante, bar en Boeing. Y luego rompimos un tabú, que luego nos se ha vuelto a romper, que es que traíamos a gente de otras cadenas. Ahora tú, en Antena 3, dices de traer a alguien de Telecinco y te dicen lo que es, ¿sabes? Nosotros, en cambio, como teníamos esa... Es la leche, yo me acuerdo cuando iba de Tertuliano, que si de repente mencionabas un programa o una información que había de otra cadena, el presentador te decía, no puedes, que es como, pero Dios mío, ni que la gente fuera idiota, pero sí, sí. Pues eso lo tenía Lomas Plus, ¿no? Como estábamos en un canal de pago, aunque también había publicidad, pero fundamentalmente nos financiábamos con los abonos, pues, digamos que estábamos como... éramos como Suiza, ¿no? Un otro estilo de tele, claro. Éramos neutrales en esa guerra entre los cadenas. Es verdad que Canal Plus era como, ahora recuerdo, como una tele elitista para todos. O sea, la peli porno de los viernes, que era una cosa como elegantísima. Recuerdo que éramos adolescentes y era, coño, a ver, el padre de quién tiene Canal Plus, porque esto no lo tiene todo el mundo, y conseguir que a esa hora no estén los padres en casa y no sé qué, porque era como un elemento de estatus. El poder ver en la televisión la peli porno o el fútbol, que era como Canal Plus utilizaba otro tipo de cámaras. Entonces, de repente, veías el balón desde dentro. Era como todo elegancia y calidad. Y luego tenía, vamos, Lomas Plus fue un buen programa, pero tenía otro increíblemente bueno que yo vi antes de hacer Lomas Plus, que se llamaba El día después, que tuvo la versión... Con Robinson, ¿no? Con Robinson y Nacho Levin al principio, que esa era la mejor pareja. Luego cambiaron. Era la leche, o sea, era como el mejor programa de fútbol. Era increíble, sí. Y en los programas de toros, para el que le gustan los toros, también estaban, desde el punto de vista formal, muy bien hechos. Ahí recuerdo del vuestro de Lomas Plus una cosa que me alucinaba entonces, y cuanto más reflexiono, más me alucina, que creo que también venía de Canal Plus Francia, que eran los guiñoles. Sí. Porque los guiñoles era la definición del rol de un político, que eso yo creo que no hay ningún programa de humor, digamos, en este momento, que sea tan capaz de señalar eso. Y los guiñoles tenía una cosa que era como lo que dijeran los guiñoles que tú eras, eras, mataron a Julián Guita. Julián Guita era Don Quijote, por lo tanto podía ser un tipo que generara simpatía, pero estaba fuera de la realidad completamente, y le ponen al lado a Sancho Panza, que es Cristina Almeida. Que es como, con eso ya, ya puede hacer Julián Guita, ya puede Izquierda Unida, no sé qué. Ya le han contado a los españoles lo que tú eres, lo que es aquella nueva izquierda, y me impresionaba como esos guiñoles, al final, definían mucho más el registro de las figuras políticas que cualquier otra campaña de publicidad o de algo. Es que, además, surgen en un momento en que, ahora también, pero la época más dura de Aznar, la información no era información, era propaganda, como ahora. Claro. Y entonces, el hallazgo tanto del intermedio como de los guiñoles es hacer contrapropaganda con humor, es decir, hacían información, en cierta forma, y contrapropagandística, respecto del relato que nos estaban vendiendo. Acuérdate que, en la época dura de Aznar, dos cadenas estaban en poder de esbirros. Estaba Antena 3, con Buruaga, y estaba Televisión Española con Urdazi. Ese, además, es el proyecto de Aznar, es como enfrentarse al imperio polanco, generando su propio imperio del mal, a través de Telefónica, como la clave para hacerse con todo. Sí. ¿Tú sabes la diferencia entre el chiste que hacían entonces? La diferencia entre Urdazi y Buruaga. Que a Urdazi había que llamarle todas las mañanas... Eso decían que contaban a botella. Dice, no, es que a Urdazi hay que llamarle todas las mañanas para informarle de que tiene que contar en el telediario. Y con Ernesto no hace falta. Él ya lo sabe. Era tremendo. Además, yo recuerdo, en esa época, yo estudiaba Derecho y una asociación, así como muy... iba a decir facha tampoco, muy del poder. Era una asociación de estudiantes de Derecho que eran de los que mandaban. Y montaron unas superjornadas, creo que se llamaban Foro o algo así, y montaron unas jornadas en las que trajeron a buena parte de los popes del mundo político y del mundo mediático de los que mandaban entonces. Entonces vino Buruaga, Sánchez de Buruaga, y recuerdo que nos provocaba a los estudiantes como para que entráramos en una discusión. Y me sorprendía, normalmente, cuando va a una facultad una figura pública, normalmente suele ir con cuidado porque puede que los estudiantes te pongan en dificultades. Y él iba con la actitud contraria, como de, venís para acá. Y eso era una época, yo creo, en la que en este país desde los medios se podía hacer cualquier cosa. Porque a día de hoy se siguen haciendo barbaridades. Lo que pasa es que hay algo que se llama las redes sociales que como te pases de listo te van a colocar donde corresponde. Y eso en esa época no existía. Buruaga siempre estaba intentando sacar las cosas de quicio. Yo me acuerdo que con el atentado de las Torres Gemelas, que yo estaba haciendo maldita la hora en Antena 3, él dio la oportunidad de cargarse el programa que yo presentaba poniéndose al frente de un diario de guerra. Y recuerdo que tuvo a uno que había sido profesor mío de historia contemporánea, que es el profesor Manuel Coma, y durante toda la entrevista intentaba hacerle decir que estábamos al borde de la tercera guerra mundial. Y el profesor Coma decía, pero la tercera guerra mundial, ¿quién contra quién? Muy grande. ¿Por qué se acabó lo más plus? Porque yo he leído también que, aunque era el juguete de Cebrián, después Cebrián quiso matar lo más plus. Sí, bueno, de hecho lo mató. Digamos que lo más plus no era yo, era la química entre esbarse y yo. Cuando se fue uno de los elementos, uno de los electrones, pues el átomo se deshizo. Bueno, él estaba diciendo ya las dos o tres veces que vino al programa que el programa ya había cumplido su función y que ahora su sueño era la televisión en abierto, le estaba pensando ya en cuatro y tal. Claro. Y digo, pues antes de que lo desmonte este insensato, pues me voy yo. Y entonces digo, a la primera oferta gorda que tenga me largo. Lo consulté con mi padre, me dijo que sí. Y bueno, el programa no salió bien, pero sí salió bien el contrato. Porque los demandé, cobré una pasta y ahora vivo con dinero de la Antena 3 de entonces. Vivo en una casa que me pagó Antena 3. Con lo cual, muchas gracias Antena 3. Total. Hay un heterónimo que tú usas, usando el nombre de un viejo músico, Jelinek, Joseph Jelinek, que pasó a la historia por intentar una especie de duelo de improvisación con Beethoven y perdió y que tú has usado esto o con bajo o... Creo que es un homenaje al Toca la Sam, que es como Toca la otra vez Bach, que es un libro de música clásica para ligar. Sí, ese digamos, o sea, cuando escribo novela, utilizo el pseudónimo, el nom de Plume que dicen los pedantes. Cuando escribo ensayo musical, firmo con mi nombre. El último es un ensayo musical que tuvo bastante buena acogida en el país. Vamos, en general, en la gente que se interesa por ese tipo de música. Fue un encargo de la editorial Malpaso. Digo, a ver cómo puedo vender yo la música clásica. Entonces pensé que podía... Me acordé de una escena de Sueños de seductor de Woody Allen, una película hecha antes de que tú nacieras, yo creo. Pero la he visto muchas veces. Bueno, pues Woody Allen le acaba de dejar a la mujer y los amigos, Diane Keaton y su marido, están intentando que rehaga su vida, que no se quede en casa y que empiece a salir con otras chicas. Y Diane Keaton, que al final acaban acostándose, pero al principio es como una hermana, como una cuñada que le ayuda y que es muy cómplice. Y la primera chica que sube al apartamento Woody Allen, Woody Allen es el rey del postureo cultural, lo hace para denunciar el postureo, yo creo que es el tipo que más inteligentemente ha denunciado el postureo cultural. Y entonces va a subir en la tal Sharon y dice, quiere decorar su apartamento para que vea que es un intelectual. Y entonces dice, ¿qué pongo de música? Dice, ¿pongo los cuartetos de Bartók o pongo a Oscar Peterson? Y entonces Diane Keaton entra en una complicidad muy graciosa y le dice, pues mira, pon a Oscar Peterson, pero deja, claro, en la época de los LPs, deja los cuartetos de Bartók encima de la mesa para que vea que los tienes. Y dice, eres un genio, le dice. Y entonces eso me pareció tan gracioso que he escrito un libro donde él o ella tienen miles de hilos que sacar en una cena romántica para poder presumir de que saben de música clásica. Entonces, aparte, en un cierto nivel de ligue, donde no importa tanto las chocolatinas narinas, sino un poco lo que tienes amoblando tu cabeza, pues eso puede servirte para, por lo menos para la primera noche. Total, total. Hay una, lo que decías del postureo cultural, hay una escena, creo que es de Ani Hall, maravillosa, que es la famosa de Marshall McLuhan, en la que hay, que por lo visto, Woody Allen quiso hacerla con Buñuel, que cuando lo piensas dices, esto ya con Buñuel hubiera sido todavía mejor que con Marshall McLuhan. Esas son las cosas irrepetibles de Woody Allen. Eso es muy gracioso también en tu relación con Rivera, la denuncia del postureo cultural. Totalmente, no lo pude evitar. O sea, yo sé que eso a veces, políticamente, es como eso, es para un público muy pequeño, es un público muy de colegio mayor, pero ese público de colegio mayor la goza, la goza, porque eso es... Pues Rivera es un poco el personaje de Woody Allen, sí. Totalmente, pero eso que dices, en realidad no hay tanta diferencia entre el que va mucho al gimnasio para decir, mira qué tableta, y el que lee mucho para decir, mira lo que tengo aquí. Claro, es lo mismo. Moralmente representan básicamente lo mismo. Estamos llegando al final de la entrevista. Dos preguntas. Una, tú te has definido como la cuota rojeras que utilizan en muchos programas de la caverna mediática. ¿Cómo lo ves? Porque esto es una cosa que a mí me ha fascinado siempre. Recuerdo cuando iba al Gato al Agua, a 13TV solo fui dos veces y no me dejaron ir más porque se debieron enfadar mucho Germán Terzi, no sé quién más que estaba, pero el Gato al Agua, sin embargo, iba con mucha frecuencia y me parecía muy interesante. La tuerca se inspiró en eso. O sea, cuando hicimos la tuerca, la clave era cómo puede ser que el facherío, que era una cosa completamente desprestigiada culturalmente en España, de repente unos tipos sin problema que se rían de ellos salen vestidos de facha, así como con los pelos peinados para atrás, con comentarios fachas y no sé qué, y se han ido ganando un cierto prestigio y una audiencia en la que están los incondicionales y luego los que se descojonan. O sea, Podemos está lleno de aficionados a 13TV e Intereconomía que lo ven porque realmente se divierten, les produce una especie de fascinación ver un montón de fachas diciendo cosas de fachas, y a mí siempre me dio la impresión de que esos programas tienen más capacidad de penetración social de lo que parece. A mí me llamaron del Gato al Agua en la época en que estaba el tipo este que aparecía en Croissant. Sí, ¿cómo se llama? Coño, si he hablado mucho con él. Y la tarde misma en que yo tenía que ir al plató, publiqué una cosa en Twitter que les molestó y dijo a tomar por culo. Y ya no te llevaron. Y entonces inmediatamente reaccionó 13TV y me llamaron. Y si no lo quiere el Gato al Agua, pues me parece que estuve una temporada. Hombre, al Rojeras normalmente esos programas, supongo que a ti también te pasaría, lo llevan para reírse de él, para abusar de él y para... Yo era difícilmente manipulable, ¿sabes? Y entonces hacía cosas... Por ejemplo, cuando no me daba la palabra... Una cosa que hacía... Yo nunca me peleaba por la palabra. Y entonces le decía a Maruenda, por ejemplo, no, pero déjame terminar. Y yo decía, sí, sí, térmínatela. Bueno, chute, esto es la paja mental, ¿no? ¿Qué te estás haciendo? Bueno, hasta el moderador se reía, ¿no? Pero lo dejaba pasar, ¿no? Y luego, como yo tenía esa capacidad que te digo de tocar las narices, el moderador, este alto Antonio Jiménez, a veces no me daba la palabra. Y yo no se la pedía. Y entonces tuiteaba. Yo estaba tuiteando, digo, a ver si soy capaz de cobrar por esta sesión sin haber abierto la boca. Les tocaba tanto que yo jugara a la contra, ¿sabes? Como a retroceder. Yo como los soviéticos con Hitler, ¿sabes? Política. Totalmente. En vez de hacerla. Y acabaron hartándose. Tersk fue el que planteó ante un obispo o Pravera o yo. Y nos fuimos los dos a la calle. Estamos llegando al final. Nos queda el cuestionario y la rueda de reconocimiento. El cuestionario, por ser tú, va a ser un poco especial. Empezamos con el cuestionario convencional. ¿Un maestro o maestra para ti? Como ahora acabo de entregar mi cuarta novela, te diré que cuando me preguntan ¿Quién te gustaría escribir? Pues como Graham Greene. Tiene una capacidad de... Es sucinto. Sus novelas no tienen más de 80.000 palabras. Y luego emplean muy bien las metáforas. Tienen metáforas muy bonitas. Por ejemplo, comparar algo abstracto con algo concreto. Se formó un silencio como una lluvia ligera. Comparar a la lluvia con... Me encanta. Mi novela favorita de todos los tiempos es El tercer hombre. Ah, El tercer hombre. Que hay una versión cinematográfica que es genial. Carol Reed le dijo... Habían triunfado antes con El poder y la gloria. Habían hecho un peliculón. Dice, ahora vamos a... Tenemos fondos americanos para hacer la película en Viena, en la Viena de la posguerra. Claro. Dice, pero yo no puedo escribir un guión sin antes escribir la novela. Entonces dice, voy a escribir la novela primero, que escribió lo que se llama una novela, una novela corta. Porque necesito saber de qué va la trama y de lo que van los personajes. Entonces, por eso está... Entre otras cosas, ¿no? También está el talento de Carol Reed. Es un escritor extraordinario. ¿Un referente político? Pues... Yo creo que Gabilondo. Me encanta cómo se posiciona ahí su independencia. Muchas veces está exagerado o... Pero... Siempre ves que es independiente. Me gusta hablar de independencia. Y, por supuesto, mi padre, claro. Un libro. Un libro, pues la novela que acabo de entregar. Es la versión de... La auténtica versión de Amadeus. Es decir, Amadeus es una intoxicación. Una intoxicación habilísima. Salieri tuvo mucho más éxito en vida que Mozart. Fue más aclamado como operista. Él solo componía operas. Salieri era un especialista, ¿no? Y... Y es contar... Desmontar toda la historia de Amadeus. De que Salieri, eso, que le acusó de... Que intoxicaba con el emperador. Que le acusó de abusar de las alumnas. Que le encargó el requiem para luego poder estrenarlo él. Contado en una... En un thriller musical. Una película. Pues... Tengo que decir El tercer hombre. O también Horizontes de grandeza. Mira, a mí me encantan... Más que una película, me encantan las películas de los falsos cobardes. ¿Sabes? Donde un personaje se... Se contiene porque sabe que sus manos, por ejemplo, son armas mortales. Y luego, cuando ya llega la hora verdad, empiezas a repartir hostias como panes. Horizontes de grandeza, por ejemplo, Gregory Peck. Es un petimetre de Boston. Que llega al salvaje oeste y Charlton Geston intenta abusar de él y tal. Y luego, efectivamente, es Chuck Norris, ¿no? Pasaba también en Conspiración de silencio de Spencer Drissi, que hace de manco. Y luego, con un brazo solo, se carga a media docena de fanáticos también del oeste, ese ignorante trumpiano americano, ¿no? Películas de falsos cobardes, te diría. ¿Una serie? Pues fíjate, yo creo que Hill Street Blues es como el nacimiento de todo. Es decir, Stephen Bochco descubrió en los años 70, que se podía, o 80, que se podía hacer televisión de forma diferente, mezclar las tramas policíacas con las tramas sentimentales, mover la cámara de otra forma, parecer que fuera cinema verité o documental. Él hacía una cosa, fue el pionero de la cámara al hombro, para que pareciera realmente que estaba haciendo un telediario. El cine, ¿verdad? Ahora las series son un poco ingenuas porque se ha evolucionado tanto, pero aquello fue la semilla. Canción triste de Hill Street. En esta sección, ahora, tocaría preguntar por una canción. Pero preguntarte por una canción a ti sería muy poco, así que te voy a preguntar por canciones para diferentes cosas. ¿Una canción para ligar? Para ligar yo creo que Misty, ¿no?, de Errol Garner. La sacó Clint Eastwood en la primera película que dirigió, en inglés se llamó Playing Misty for Me. Era una fan que llamaba todas las noches a la emisora, porque le encantaba a Clint Eastwood como hombre, y le pedía que pusiera Misty. Y era como su canción para ligar. Luego se vuelve una psicótica horrorosa, pero es una gran canción. ¿Una canción para follar? La has pensado, la has pensado y te estás reprimiendo. No, no, vamos, te voy a contar dos cosas. Te voy a contar de una famosa, no puedo decir el nombre, pero de una famosa pepera que se ponía la canción del legionario. Lo sé de buena tinta. Lo sé de la persona que se ha gustado con ella. Que le ponía la canción del legionario. Yo, si tengo que poner algo, que lo pongo muchas veces, es música de Budabar. O sea, es música así como oriental, y a mí me gusta mucho toda la parafernalia oriental, mis velitas... Pero esto es más cómodo para un masaje, ¿no?, más que... Es que yo... Follar y masaje viene a ser casi lo mismo. Para mí el sexo es un masaje con final feliz. ¿Una canción para motivarte? ¿Para motivarme por las mañanas? Pues cualquiera de Lucho Dalla. Lucho Dalla es un... yo creo que el más grande compositor de canciones que ha dado Italia. Quizá junto con Lucho Battisti. Y tiene canciones realmente que te ponen las pilas inmediatamente. No sé, de Disperato Erótico Stone. Tará, 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 tará... Es muy, muy, muy buen músico. ¿Una canción para escribir? Para escribir... Fíjate, antes me ponía música clásica, pero ya no... Casi me perturba más la música. Es decir, tengo tan claro lo que... Me ha costado muchos años. No dominar el oficio, acercarme a lo que es el oficio, pero ya no tengo esa relación de pánico con la hoja en blanco. Y el propio acto de escritura me lleva... Me va conduciendo. No necesito... Como un colchón musical de fondo. Y una canción para hundirte en la miseria, en tu drama, cuando dices qué mierda de vida, ¿qué te pones? Pues mira, tiene efectos muy destructores. Una de Leonard Cohen, que es Blue Raincoat, me parece que se llama. Es algo con un impermeable. Que es una canción muy melancólica de Leonard Cohen y encima me recuerda a mi madre, me recuerda a los años 70, cuando estoy muy deprimido. Pues... Me parece que se llama Blue Raincoat o algo así. The Songs of Love and Hate. Yo creo que es de los primeros discos de Leonard Cohen. Ya el ritmo cancino... Leonard Cohen es un poco para hundirse en la miseria. Para mí hay una de la de Everybody Knows, que es... Cada vez que siento la injusticia de hemos perdido, tal, claro, como cuenta Leonard Cohen... Pero fíjate que ese es el Cohen ya de cuando le ha cambiado la voz. Sí. El Leonard Cohen de Songs of Love and Hate tiene todavía una voz muy joven. Menos rota, sí, sí. Lo cual me deprime más todavía porque veo lo viejo uno que estoy, todos los años que han pasado... Es muy destructivo. Pero bueno, es un placer masoquista que... La autodestrucción ha sido siempre un placer. Un placer oculto. Como fumar. Llegamos a la última parte, que es la rueda de reconocimiento. Yo te dejo unos nombres aquí y me los defines con tres o cuatro frases. Felipe González. Pues tiene lo mejor y lo peor de la política. Es un... El hombre que transformó España. Y... El hombre que patentó con la R de marca registrada la corrupción política. Eso en el libro de mi padre sobre la corrupción está perfectamente documentado. Es decir, lo que ha... Lo que está haciendo ahora el PP es un... Atuneado, digamos. Una forma de entender la política y de financiarse. Y de entender la relación con el dinero que fue patentada por los socialistas. Además, desde... Pues eso de las carreteras, de la ley del divorcio... Bueno, la ley del divorcio la hizo Fernández de la mañana. La ley del aborto... Muchas cosas que cambiaron en España, ¿no? Y luego tiene la... El sostenellano en Mendalla, ¿no? Yo me acuerdo todavía un titular de... Mariano Rubio es una persona perfectamente honorable. Como ahora... Este... Rajoy con... Con toda la... Caterva de políticos corruptos. ¿Sabe de Buruaga, don Ernesto? Pues un... Un indocumentado y un propagandista. A mí me echó un pulso. No me quiso pagar. Le mande y le gane. ¿Urdazi? Otro propagandista. No tiene nada que ver con el periodismo. Ni Buruaga ni Urdazi están ahí para... Hacer periodismo de trinchera. Cebrián. Cebrián, igual que Felipe González, del que es muy amigo, me provoca también sentimientos encontrados, ¿no? Digamos que admiro muchísimo toda la... Lo que hizo con el país. Hasta... Hasta que dejó de ser director. Y luego la época de consejero delegado, yo creo que estuvo al principio limitado. Cuando Polanco tenía buena salud... Espero que no me... No me ocurra nada por estas declaraciones que voy a hacer. Cuando Polanco tenía buena salud, digamos que eran como los dos caballos que tiraban de la... del carro, ¿no? Y se compensaban. Como en las carreras de... de cuadrigas. En el momento en que Polanco... empezó a padecer... a estar mal de salud y a tener... tener como una voz más débil, pues... se descompensó todo. Es decir, que es un... admiración y... y vergüenza ahora. Ruiz Gallardón. Ruiz Gallardón. Pues la quinta esencia del postureo. Ruiz Gallardón sale mucho en mi libro de tocar otras bajes. Es como... No sé si que es un vendedor de... Los discos sin quitarles el celito, ¿no? Sí. Exactamente. Tiene un piso de la hostia en Serrano Anguita, que es el heredero de su padre, pero de la hostia. Y solamente la... la librería de... de Nogal que tiene... vale más que tu puto piso, ¿sabes, no? O sea, es una cosa... y... y... se... vanagloriaba mucho de tener... 800 versiones de las obras de referencia. Y muchas tenían el celofán puesto en la época del CD, ¿no? Yo escribí un artículo que fue muy... muy celebrado. Yo creo que es de las cosas que he escrito la que más me han celebrado, sobre todo en los sectores de la judicatura, que se llama... Alberto... Glenn Gallardón. Donde comparaba la figura de Glenn Gould, el pianista, con... con la suya, como que los dos tiraban hacia el postureo. Uno dentro de la genialidad y otro dentro de la insensatez. Yo creo que se ha convertido en un monstruo, ¿no? O sea, la ley del aborto que pretendía sacar ahora y que se la paró Rajoy en sondeos en mano, era una cosa como del doctor Mengele. Yo no se me ocurre otra forma de decirlo. Yo creo que ahora mismo es un monstruo. Fernando Sabater. Fernando Sabater es, digamos, el prototipo, junto con mi padre y algún otro, de lo que tiene que ser un intelectual. Es decir, un tipo que no... Es muy difícil casarlo con alguien. Incluso en épocas donde hay que optar, pues él procura como siempre mantener la distancia. Dentro de que la distancia completa no es posible, ¿no? Tanto mi padre como él, que cofundaron la revista Claves, se caracterizan por... Claves de razón práctica. La capacidad de crítica, incluso en los momentos en que esa crítica, lo que te decía de Aristóteles y Platón, puede hacerte perder un amigo o distanciarte de él. Que es lo más jodido. O sea, perder amigos es peor que perder novias. Es muy jodido. Y eso lo decía Azcona también, ¿sabes? Rafael Azcona decía. Dicen que el amor es muy frágil y que hay que cuidarlo. No, no, lo verdaderamente frágil es la amistad. Es la amistad, total. Tú intenta pedirle 100 euros a un amigo y luego no devolvérselos. Sabes lo que ocurre. Total. Total. Germán Terz. Pues un roquinario. Yo creo que es una persona... Él mismo lo dijo, ¿no? Me he bebido toda Escocia. Bueno, pues esa... Toda Escocia evidentemente ha dejado secuelas en ese cerebro. Eduardo Inda. Es un francotirador también, periodismo de trinchera. Un tipo que no... Yo creo que él mismo ya no distingue la verdad de la mentira, ¿no? Él está tan autoconvencido. Es que para ejercer la intoxicación a ese nivel, al nivel que le ejerce Eduardo Inda o que le ejerce Maruenda, hay que como anestesiarse la conciencia, ¿no? Y que realmente te crees... Creerte que eres Woodward o Bestain o que eres un periodista que está, digamos, ilustrando a la opinión pública, está dándole medios a la opinión pública para que se defienda del poder. El último lo has mencionado, pero a mí me parece más complejo, que es Paco Maruenda. Hombre, Paco Maruenda lo que le salva es el carácter, que es muy bonachón, pero bueno, es un sofista, ¿sabes? Pues yo en público, en el diario público, he publicado un artículo que se llama Falsos dilemas, donde digo que él utiliza... Las técnicas de los sofistas se conocen desde Aristóteles. Aristóteles estaba encabronado con protágoras de Ardera y los denunciaba continuamente. Es el pensamiento al servicio de ganar la discusión, no al servicio de la verdad, ¿sabes? Y entonces, dentro de la catalogación, del catálogo de sofismas o de técnicas de los sofistas, figura una que se llama la del hombre de paja, que es que coge tus palabras, las transforma... Por ejemplo, ahora, si tuviéramos que criticar la amnistía fiscal, pues tú dices, bueno, pues la amnistía fiscal era constitucional, no sé qué, es una injusticia, no sé qué... Claro, dice, Rajoy criminal, ¿sabes? Ya te está poniendo palabras en tu boca que tú no has dicho. Rajoy, ya que el destripador, vamos a ahorcarlo como, ¿sabes? Como quiere la izquierda. Es muy así. Y entonces, esa técnica se llama la del hombre de paja. ¿En qué consiste esa técnica? Que rogo os aprendáis para que sepáis denunciarla cada vez que la veáis. Él se crea, cuando cualquier político o cualquier tertuliano le crea un argumento contra el que no se puede defender, crea una especie de trasunto de espantajo de ese argumento, que está inmóvil y mucho más fácil de atacar, que es el hombre de paja, como en las justas medievales cuando se entrenaban. Y entonces crea que tú has dicho que Rajoy es ya que el destripador. No, no, perdona, tú tienes que combatir esto que yo he dicho, no te crees un hombre de paja contra aquel que es más fácil combatir. Total. Entonces, es un sofista. Es un sofista, lo que pasa es que, bueno, como es menos agresivo en los modos, muy agresivo Maruena también, pero en los modos es menos agresivo que Inda, pues como que se le acepta mejor, pero para mí son lo mismo. Pues ahora sí que sí, llegamos al final, te entrego la taza de la tuerca que hay que coger con la mano izquierda y tienes que mirar a esa cámara y brindar por lo que quieras. Pues porque en septiembre Rajoy esté fuera de la Moncloa, por favor. Muchísimas gracias.